El marco, pelota muy lejana, imposible, no había ni ángulo. Y ahora Araoz, el chileno, mete centro, el remate de gol. Gol. Varecaxa, fútbol en tus manos desde el Facundo Batista. El uruguayo empezó la jugada con un contraataque como contragolpe, después se reacomodó Puebla. El centro desde la banda derecha de Araoz y el remate de Batista para el 1-1. De una definición fallida, cuando quiso patear Batista desde los 30 metros, sigue la jugada y después qué buen servicio al segundo poste. Resbalándose Araoz, la pone a segundo poste, pierde la marca por completo de buen y Batista solamente la empuja al fondo de la portería. A ver si en algún momento podemos ver lo que reclamaba el gasolinero Barragán, que quede un empujón dentro del área. Porque no salió la pelota, sería parte de esta misma jugada. Habría que verla en algún momento.